Quieren decir, no, 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 no ponen nada de personal. Depende. Tu marca es tú como un influenciador de Instagram. Si tú estás vendiendo servicios de consultoría, por ejemplo, como Tommy, quizás no es tan chévere poner su perro en Instagram. Pero lo que te puedo decir es, si se siente bien por ti, tú estás en control de tu marca. Tú estás en control de tu marca. Si tú quieres poner una foto de tu bebé con un caption que es chévere, si estás vendiendo zapatos, no, dime qué estás vendiendo tú. Network marketing. Entonces, tengo un ejemplo buenísimo para ti. Si tú tienes un network marketing y si tú pones un video, una foto de tu bebé, tú puedes decir, eso es la razón por la cual estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque me da tiempo libre para pasar con esta belleza. Me da tiempo libre para tomar vacaciones con ella o con él. Mientras que todavía estoy trabajando, mientras que mi esposo está manejando a la vacación, yo estoy aquí trabajando. Tú también quieres este estilo de vida, contáctame. Oh, story. ¿Verdad? So, so, muchas personas quieren decir, no, 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 no ponen nada de personal. Depende. Depende de tu negocio. Yo pongo, yo pongo personal menos si tengo pareja. Yo nunca pongo nada con mi pareja en las redes sociales. Bueno, en este momento no tengo, pero... Si quieres crear tu marca personal y ganar mucho dinero haciendo lo que amas, suscríbete a mi canal haciendo click al botón aquí a mi lado para activar la campana. También puedes seguir aprendiendo con el video abajo. Nos vemos en el próximo BTV.